Me la llevo rápido, ahora camino despacito Pasito a pasito, una cheva y un pasecito Al que me estorba del camino lo quito Unos por la droga, yo por esa baby lo quito Lo poco que tengo ahora me lo gané solito Se trata de chingarse, yo ya mucho me chinguen, mijo Menen mis el pito, una leyenda, no un mito Chinguense, no envidien, ni mamenme el pito Representando sigo, pienso bien lo que digo Torres underground, chingue a sumar los crecidos En tu barrio podrás hacer lo que quieras, canico Si vas a mi barrio a robar, sale robado hijo Que me regresen a mi padre, desde morrillo le exijo Pobre de mi madre, puro desmadre sus hijos Ser bueno no finjo, aún no me corrijo El árbol así nació y así se va a quedar corcido La vida sale cara, la mía dio un giro Los pinches sobrecaras, desde acá los miro Esos putos de que me hablan si no saben lo que vivo Puro pinche jaca, laguna de los bandidos Puro pinche jaca, laguna de los bandidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!